Pues por supuesto es una decisión muy respetable, cada ciudadanía escoge quiénes son sus dirigentes, pero yo sí lamento mucho que una persona abiertamente racista, abiertamente machista, con una agenda agresiva, poco progresiva, haya ganado la presidencia de los Estados Unidos. Tenía una gran ilusión de que una agenda liberal, de derecho, respetuosa, incluyente, como la de Hillary Clinton, llegara a la presidencia, además que fuera la primera mujer presidente en los Estados Unidos. Pero bueno, esa es la democracia, hay que aceptarla, hay que aceptar los resultados. Y en el caso de Colombia, pues Colombia siempre ha tenido el buen cuidado de que sus principales políticas tengan apoyo bipartidista y pues esa es una regla que hay que seguir manteniendo.